Fanfic. Demon Slayer, nombre. Madre a corta era. Creador. Tantext 1413. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 28. No sabían cómo actuar o mejor dicho que hacer ya que al frente de ellos, se preguntaban cómo chingados había llegado Iguro a su casa y por qué. Usaba una pijama de conejitos. Iguro. Ustedes son unos cochinos. Tanjiro. ¿De qué hablas? Iguro. ¿Y tú qué lo pides con más fuerza? Daki. No te entiendo. Iguro. No puede ser ustedes tiene fetiches con los curas. Yutaro. Oye puedo tener muchos fetiches pero nunca con monjas. Nezuko. O sea no me veo linda. Yutaro. ¿Qué? Zenitsu aparece de la nada en ropa interior. Zenitsu. Aléjate de mi mujer. Tanjiro. ¿Pero qué y cómo rayos llegaste? Nezuko. Me veo linda Zenitsu. Zenitsu. Estoy en ropa interior no preguntes. Yutaro. Ok pero para qué dices eso. Iguro. Kaori me dijo que su madre le pedía a Tanjiro más duro. De la nada aparece Kanao con sus hermanas que raramente traen a Gyuuu. Sanemi. Kanao. Quiero una explicación. Gyuu. Pero como llega aquí si me estaba duchando. Shinobu. No es como si te espera desde la ventana de tu baña. Todos. Shinobu. Kanae hace lo mismo. Kanae. Pero no soy tan obvia. Sanemi. Así que tú eras la que me espiaba. Kanae. Esto. Eso no importa qué pasa aquí. Tanjiro. Eso me lo pregunto yo que hacen en mi casa. Daki. ¿Y por qué me dices así? Iguro. Lo que Kaori me dijo no tiene otra explicación. Nezuko. Estaban jugando FIFA. De la nada aparece Uzui, Rengoku y Sabito. Uzui. Alguien dijo FIFA. Sabito. Ogyuou como están. Rengoku. Traje a mi hermano. Senjuro. Pero que en qué momento salimos de la casa. Yguro. Eso no importa Tanjiro y Daki lo hacían mientras Kaori escuchaba. Todo. ¿Qué? Shinobu. Nunca lo pensé de ti Kamado. Kanao. Tanjiro. Sabito. No sé qué decir. Makomo. Digo lo mismo. Sabito. ¿Cuándo llegaste? Makomo. Te vi correr así que te seguí. Uzui. Eso no se hace ni yo a gusto esto. Kanae. Dios mío. Sanemi. Quiero irme. Gyu. Alguien tiene comida. Como si fuera contumbre aparear Inosuke y Aoi. Inosuke. Alguien dijo comida. Aoi. Animal por me trajiste. Inosuke porque quise. Tanjiro. Puedo explicar las cosas. Daki. Tiene razón no puedo creer que piense en eso. Nezuko. Si gritaban de que Tanjiro lo hiciera más fuerte. Gyutaro. ¿Quién no se confundiría? Kaori. Yo sabía que estaban jugando FIFA y que la puerta se trabó. Tanjiro. Ven hasta Kaori si sabe pensar. Sanemi. Esa niña de miedo. Gyu. Sin duda y si comes salmón con Daiko será poderosa. Iguro. Olviden eso y quiero una explicación. Kanao. Digo lo mismo. Shinobu. Aquí está el veneno. Nezuko. Esto será largo. Después una larga explicación si larga porque Nezuko siempre repetía las palabras que dijeron. Hacia mal pensar a todos o sea vamos si escuchando ese tipo de cosas obviamente es porque están jugando al FIFA que más puede ser. Todos entendieron lo que pasaba y se disculparon pero ya estaban ahí así que caballero solo tocaba. Hacer una pijamada en la casa de los camados sería una noche de diversión o eso que llame en un principio. Tanjiro. Y bueno que tal la comida. Rengoku. Esquinita. Sanemi. ¿Por qué no trabajas como cocinero en el restaurante de Utsui? Daki. Dice que Utsui no le deja. Kanao. ¿Verdad por qué? Utsui. Es fácil es la estrella del restaurante. Sanemi. Estrella. Gyu. Ya veo por qué es tan popular. Kanao. Yo siempre veo a un montón de mujeres. Shinobu. Y madres solteras. Utsui. Es que pude a Tanjiro en el menú. Daki. ¿En el menú? Iguro. ¿En serio quién pediría un Tanjiro? Gyutaro. Kozkoz Daki Kozkoz. Daki. Te escuché. Nezuko. No creo que sea la única. Kanae. Ya sé de qué hablas. Shinobu. Kozkoz Kanao Kozkoz. Gyu. Encima pidió 6 especiales de Tanjiro. Todos. Kanao. Aunque parezca raro no me arrepiento. Daki. Aún está en el menú. D. Utsui. Sin duda. Tanjiro. No sé cómo sentirme. Makomo. Siente especial. Tanjiro. Gracias. Kaori. ¿De qué hablan? Daki. De nada mi niña. Kaori. ¿Verdad papá mamá? Tanjiro. Sí que pasa. Daki. Puedes decir lo normal. Kaori. ¿Cómo se conocieron? Esas preguntas incómodo a tanto a Tanjiro como Daki. Su hija era muy pequeña para saber cómo se conocieron. Kaori. ¿Y por qué se separaron? Ahí fue donde comenzaron a sudar frío Tanjiro y Daki se miraron obviamente en. En cualquier momento le contarían a sí hija la verdad pero ahora estaba muy chiquita. Y para saber sus problemas la enfermedad de Daki y otras cosas una niña que va a cumplir 6 años. No entendía lo que pasaron. Tanjiro. Más adelante te contaremos. Daki. Por ahora estás chiquitas. Kaori. ¿Por qué no ahora? Nezuko. Es algo de adultos reina. Gyutaro. Tiene razón tu madre ya te contará igual que tu padre solo crece sin poco más. Kaori. Está bien. Tanjiro. Gracias por entender. Todos miraron raros a la expareja. En serio aquella pregunta les me dio con curiosidad divina. Más a Kanao que quería saber la razón de su separación. Vamos quien no quisiera saber de cómo Tanjiro terminó siendo padre. Al final ya había llegado la noche ya era demasiado tarde y Kaori se fue a dormir. Dejan a los adultos solos. Gyuu. Nosotros ya sabemos la historia así que no me interesa. Sabito. Digo lo mismo. Makomo. Ya estuvimos ahí. Shinobu. Sí pero nosotros nos. Kanao. Me llena de curiosidad. Daki. No entiendo. Nezuko. Es obvio lo que quieren. Inosuke. Comer. Zenitsu. No animal saber la relación de Tanjiro y Daki. Aoi. Yo sí quiero saber. Rengoku. Lo mismo suerte que Senjuro se fue a dormir. Uzui. Sería extravagante. Sanemi. Bueno no hay nada mejor que hacer. Tanjiro. No. Todos. Please. Daki. No. Todos. Please. Tanjiro. Bueno no nos dejarán en paz después. Daki. Ok les contaremos nuestra historia. Extra. Tanjiro. Pero antes Zenitsu. Zenitsu. Sí que pasa. Tanjiro. Desde hace media hora estás en ropa interior ponte algo. Zenitsu. Ok pero me pondré la ropa de Nezuko. Tanjiro. ¿Qué? Zenitsu. Es más cómoda 7w7. Fin del capítulo. Capítulo 28. Capítulo 29. El pasado de Tanjiro y Daki parte 1. Era una época helada se notaba a plena vista que iba a nevar en cualquier momento. Pero eso no importaba un joven pelirrojo estaba feliz hoy era su gran día para que fácil. Hoy su padre le daría a los pendientes una tradición familiar que se han pasado en generación en generación. Tanjiro. Madre voy a salir al pueblo a ver al señor Urokodaki. Nezuko. Oni-chan puedo ir. Tanjiro. Tanjiro salió feliz de la vida de su casa ya era conocido por todo el pueblo y podía caminar sin ningún problema. Ir a la casa de Urokodaki le gustaba podía jugar con Makomo Sabito y Yuwi era lindo. En su parte eran un equipo muy unido. Tanjiro avanzaba más ya estaba por llegar y pudo ver a una niña con la ropa sucia y algo herida. Tanjiro. Estás bien. ¿Qué te importa? Tanjiro. Te veo herida y quería ayudarte. ¿Pero por qué? Visto feo y no sabes quién soy. Tanjiro. Pero igual es bueno ayudar a las personas no tienes familia. Solo una. Tanjiro. ¿Quieres venir conmigo? Estoy seguro que Urokodaki te ayudará. De verdad. Tanjiro. Si soy Kamado Tanjiro. Daki. Me llamo Daki. Tanjiro. Vamos. Se podía ver la chica descancía de él y quien no como Tanjiro podía verla se notaba que era maltratada. Al final fueron a la casa de Urokodaki donde Makomo vio a aquella chica que trae Tanjiro. Makomo. Tanjiro ¿Quién es ella? Y está bien. Tanjiro. Se llama Daki y solo tiene a su hermano. Sabito. Tanjiro que bueno que ya. Llamaré a Urokodaki espera. Gyu. Hola ¿Cómo te llamas? Daki. Soy Daki. Gyu. ¿Quieres jugar con mi conejito? Fue del cuento. Makomo. ¿Verdad que pasó con el conejo de Gyu? Gyu. Sabito me dijo que fue a la luna para hacer una aventura. De. Todos. En serio. Tanjiro. Urokodaki lo mató por accidente. Le susurro a Makomo. Makomo. Pobrecito. Shinobu. Seguro se murió. Ufui. Eres muy mala. Kanao. Así fue incluyendo con mi pez. Kanao. Lo sé Kanao pero no fue culpa de Shinobu. Iguro. ¿Qué pasó? Shinobu. Me comí el pez por accidente. Todo. Me sigue contando. De vuelta en el cuento. Daki. No gracias. Urokodaki. ¿Qué pasa aquí? Tanjiro. Encontré esta niña en la calle y quise ayudar. Urokodaki. Niña ¿Quién te hizo eso? Daki. Unos niños pero no importa. Tanjiro. Si importa no pueden hacerte eso. Makomo. Seguro fue el idiota de Kazaki. Gyu. Tranquilos mientras mi conejo esté aquí nada nos hará daño. Sabito. Entiende que un conejo no puede ser un guardia. Gyu. Me vale. Tanjiro. Bueno puede cuidarla porza. Urokodaki. Necesita ayuda yo me encargo. Daki. No gracias no quiero ser problema además mi hermano debe estar preocupado. Tanjiro. Yo iré por el ayuda a la Makomo. Makomo. Si bueno vamos al baño para limpiarte. Daki. Ok. Daki fue arrastrada por Makomo mientras que Tanjiro salió corriendo en busca del hermano de Daki. Que ahora recién se da cuenta que no sabe su nombre ni nada pero Buemoya preguntaría. Tanjiro. Me pregunto quién será hubiese sido bueno preguntarle a Daki. Conoces a mi hermana. Tanjiro. Si yo la tengo. Devuélmela. Aquel chico dio un golpe que al ajusto Tanjiro pudo esquivar. ¿Qué le hiciste donde está? Tanjiro. Tranquila la quiero ayudar a ti también. Mentira. Tanjiro. En serio confía en mi. Aquel chico pudo ver como Tanjiro se cubría además que viéndolo bien no le haría daño. Ni a ninguna mosca pero eso no evitaba que desconfiara de aquel niño. Gyutaro. Ok me llamo Gyutaro llévame donde mi hermana. Tanjiro. Si claro yo me llamo Tanjiro. Gyutaro. Si si ahora llévame. Fuera del cuento. Daki. Me dijiste que te recibió bien. Tanjiro. No quería que te molestaras. Gyutaro. Además ya me disculpé. Daki. Ok. Kanao. ¿Por qué Gyuu está triste? Rengoku. Sabito le contó la verdad de su conejo. Shinobu. Vamos Tomioka-san como ibas a pensar que se fue a la luna. Gyuu. Es porque le construí un cohete. Shinobu. Mejor no digo nada. Volvemos al cuento. Tanjiro iba caminando junto a Gyutaro. Obviamente este aún desconfiaba de nuestro pelirrojo. Pero quería saber dónde estaba su hermana. Al final llegaron a la casa de Urokodaki donde entraron sin problemas siendo recibidos por Gyuu y Sabito. Sabito. Chicos ya llegaron. Gyuu. Makomo ya terminó con Daki y ya bajan. Gyutaro. ¿Qué le hicieron a mi hermana? Sabito. Curar algunas de sus heridas y Makomo fue a ponerle algo de ropa. Tanjiro. No te preocupes confía en nosotros. Gyutaro. Está bien solo por esta vez. Urokodaki. Así que tú eres el hermano. Tanjiro. Se llama Gyutaro. Urokodaki. Son bienvenidos en mi casa. Gyutaro. Así de fácil. Gyuu. Si aquí todos somos una familia a pesar de no ser de sangre. Sabito. Estamos unidos. Gyutaro puso una pequeña sonrisa al parecer no sería co otros. A los segundos bajó Makomo junto con Daki que estaba más arreglada. Cuando Tanjiro la vio no pudo evitar sonrojarse bastante. Era la primera vez que se sonrojaba por una chica. Daki. Oni-chan. Gyutaro. Para la próxima no te vayas con extraños. Le da un pequeño golpe. Daki. Lo siento. Tanjiro. No te preocupes ahora yo te cuidaré. Daki. ¿Qué? ¿Con esas palabras hizo que la chica tengo un pequeño sombrojo? Tanjiro. Ahora yo te protegeré para que nada te pase aquí estarán bien de eso estoy seguro. Gyutaro. Gracias Tanjiro. Daki. Digo lo mismo. Ese día dos personas se unieron a vivir a la casa de Uroko Daki. Ahí conocerán lo que es vivir tranquilo. Fin del recuerdo. Tanjiro. Y así nos conocimos ahora sí a dormir. Iguro. Claro que no. Daki. ¿Por qué no? Uzui. Aún falta como Tanjiro se declaró y como terminaron y como hicieron a Kaori con detalles 7w7. Tanjiro. Ni loco daré detalles de ese día. Rengoku. Digo lo mismo en que piensas Uzui. Sanemi. No sé pero yo también quiero saber más. Kanao. A mí me entró la curiosidad. Shinobu. Vamos cuenten. Kanae. Vamos no sean malos. Tanjiro. Ok les contaré cómo me declaré. Daki. Ese día fue muy gracioso. Extra. Rengoku. Pero antes de que cuentes. Inosuke. Zenitsu quítate la ropa de Nezuko. Zenitsu. Pero me veo sexy. Tanjiro. Mejor ignoremos eso. Todos. Ok. Fin del capítulo.